Hoy nos encontramos en la comunidad de Unibon, en el pueblo de Morovi, nuevamente en nuestras ferias de servicios. Mi compromiso, traer los servicios a las comunidades. Por eso hoy contamos con la presencia de varias agencias de gobierno como Departamento de la Familia, Vivienda, Trabajo, Cospicio del Municipio de Morovi y Ayuda a Ciudadanos, La Cooperativa Moroveña, Planes Médicos, Morovi Community Ejercente. Así que mi compromiso, servicio al pueblo, cerca de tu comunidad. Próximamente nos vamos a estar moviendo a otra comunidad. Muchas gracias. Unibon